hola qué tal amigos de vivir tejiendo les saluda gloria paredes gracias a dios podemos estar en un vídeo más con ustedes para poder compartir en este caso esta babucha o zapatito tejido en la técnica de dos agujas y también con la técnica de vueltas entrecortadas y todo tejido en punto de santa clara miren qué bonito tiene una costura en la base y la verdad es que se hace muy rápido pues está tejido solo en 15 puntos y bien espero que les guste para poder tejer este par de babuchitas necesitamos un aproximado de 50 a 60 gramos de lana indicada para las agujas del número 6 pero vamos a trabajar en agujas del número 5 un botoncito o de repente una de las aplicaciones de flores o de hojitas que hemos hecho también aquí en vivir tejiendo bien espero que les guste y a continuación el paso a paso bien para empezar a tejer nuestras babuchas o zapatitos en este modelo necesitamos unas agujas del número 5 bueno en este caso yo las tengo de dos colores bien vamos a tomar nuestra lana indicada para las agujas del número 6 esta es una lana un poquito más gruesa que las agujas que vamos a usar el día de hoy porque necesitamos para este modelo que nos quede muy tupidito entonces vamos a montar 15 puntos en nuestras agujas yo lo hago de esta manera y no sé por qué lo hago de esta manera que es la más complicada así lo aprendí pero aquí en nuestro canal tenemos un vídeo donde te mostramos cuatro formas distintas de montar los puntos en las agujas así que puedes ver ese vídeo te lo recomiendo y de esta manera podrás escoger la que se acomode más a tu gusto la que te sea más práctica de hacer y listo montas tus puntos y ponemos 15 3 6 9 12 13 14 y 15 me pasé por dos ahí está contamos nuevamente 2 4 6 8 10 12 14 y 15 ahora sí poquitos puntos y este zapatito se hace muy rápido tenemos entonces nuestros 15 puntos en este primer color porque yo lo voy a hacer en dos colores miren en un color beige y en un anaranjado muy encendido les recomiendo que lo hagan en dos colores ya que en dos colores se luce mucho mucho más el punto que vamos a hacer o la técnica que es de vueltas cortadas no se teje con todas las vueltas completas de inicio a fin si no es una técnica que la llamamos vueltas incompletas o vueltas cortadas entonces en esta técnica se luce más cuando usamos dos colores por eso es que voy a usar dos colores entonces hemos montado los puntos en el primer color y vamos a tejer toda la carrera del derecho ya saben que yo cojo los puntos en la primera carrera por la parte de atrás solo por comodidad chicas espero sepan comprender es debido a la forma como monto los puntos que me quedan de costadito pero como ustedes lo hagan estará muy bien no hay ningún problema entonces allí hemos tejido la primera carrera en el color en el primer color vamos a decir así y vamos a tomar la lana en el segundo color voy a cortar aquí tengo un nudito y lo que vamos a hacer es poner la lanita aquí ahí muy cerquita bien ponemos la lanita así miren dejamos unos 5 o 6 centímetros y ponemos ahí la lanita esta color primario lo ponemos hacia atrás el primer color y empezamos a tejer tejemos un punto y miren una forma de esconder la lanita sería así tejer el segundo punto pero antes de tejerlo cruzar esta lana que tenemos aquí así por detrás para que no se nos enrede ahí está segundo punto nuevamente llevamos esta lanita por aquí y tejemos el tercer puntito allí y si ustedes quieren también le pueden hacer un nudito entonces vamos tejiendo allí todos los puntos del derecho todos los puntos del derecho llegamos al final llegamos al final damos la vuelta y regresamos con el color anaranjado aquí en esta partecita de acá que me ha sobrado la hebra voy a enrollarlo así para no confundirnos entonces voy a regresar con el color anaranjado tejiendo también punto del derecho entonces vemos que con el color naranja estamos tejiendo dos carreras con el primer color hemos tejido solamente una carrera y eso es sólo al inicio la primera carrera porque de aquí en adelante tejeremos dos carreras con cada color si templamos aquí el naranjita que nos estaba sobrando y ahí está miren tenemos el primer color y el segundo color del mismo lado siempre los debemos de tener así cuando vamos a cambiar el hilo entonces ahora lo que vamos a hacer es voltear la hebra subimos el color crema que es el primer color hacia arriba para poder tejer ponemos hacia abajo el color anaranjado y tejemos con el color crema ¿cuántas carreras? dos esta con la que vamos y con la que regresamos ahí están todos los puntos del derecho y regresamos con este color de aquí con el mismo que hemos tejido la segunda carrera en este color ahí está damos la vuelta miren y ahora si este punto les queda así suelto no se preocupen ahora ponemos el color que hemos terminado hacia atrás templamos un poquito nada más el color anterior y tejemos con el color anterior ¿cuántas carreras? dos siempre serán dos miren ahora regresamos por el otro lado nos queda así combinadito este es nuestro revés y así vamos tejiendo todos los puntos del derecho dos carreras en cada color ahí está y así voy a continuar tejiendo miren así he estado tejiendo y tengo estos musguitos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y aquí voy a hacer el noveno en el color beige bueno no es que sean ocho carreras sino que son ocho líneas de musgo eso es lo que yo estoy diciendo no ocho carreras hay más de ocho carreras hay dieciséis carreras que porque para que obtengamos cada surquito de musgo pues es necesario tejer dos carreras como ustedes han visto por eso es que vamos y venimos con el mismo color bueno seguimos tejiendo en punto del derecho y ahora sí tenemos las nueve carreras combinadas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve una vez que tenemos las nueve carreras aquí es donde vamos a empezar a tejer las vueltas cortadas, incompletas, entrecortadas como quieran llamar se hace de la siguiente manera seguimos con la combinación en dos carreras en cada color entonces aquí vamos a tejer uno, dos, siempre del derecho tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez puntos diez en el color naranja aquí nos están quedando cinco por tejer en otro color lo que yo voy a hacer es lo siguiente miren no quiero que se pierdan se hace de la siguiente manera levanto el hilo y lo dejo hacia arriba tomo este punto lo paso y lo envuelvo prácticamente con la hebra luego doy la vuelta al tejido y regreso a este punto que es del color de este grupo de acá a la aguja derecha bajo la hebra es decir termino de envolver el punto miren estaba así bajo la hebra termino de envolver el punto y regreso es decir estos cinco no se tejen cuatro se quedan sin tejer y uno se envuelve y regreso con el color anaranjado normalmente tejiendo del derecho mis diez puntos ¿sí? hasta ahí he terminado la carrera doy la vuelta a mi tejido bajo la hebra de este color y subo el color que continúa y aquí con el color con el primer color que viene siendo el color crema voy a tejer todos los puntos de manera normal sin detenerme sin envolver miren aquí estoy tejiendo estos diez anaranjados y continúo con estos cinco en color beige uno dos tres cuatro y cinco ¿sí? he completado la carrera la carrera entrecortada siempre será los del segundo color que en mi caso es el color naranja ¿sí? doy la vuelta a mi tejido y tomo la hebra de color beige para seguir tejiendo los quince puntos bien terminamos de tejer entonces con el primer color que es el color crema y vamos a tomar ahora el naranja para volver a hacer la vuelta cortada ¿sí? tejemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ¿sí? diez puntos del derecho en el color naranja que es el color que hace las vueltas cortadas levanto la hebra como para tejer puntos del revés y paso este punto sin tejer envuelvo con la hebra y le doy vuelta a mi tejido una vez que mi tejido está dado vuelta con la aguja derecha recupero hacia el otro lado este punto por el cual pasan mire cómo pasa la hebra y vuelvo a bajar la hebra envolviendo el punto y tejo todo en color naranja me regreso ¿no? estos no los tejo siempre del derecho nuevamente voy a tomar la hebra de color del primer color que es el crema y con el color crema que es con el color en el cual no corto las hebras tejo perdón no corto las hileras tejo toda la carrera ida y regresada con los quince puntos sin hacer nada miren así tejo todos los puntos todos no me regreso ni nada termino los quince puntos que tengo en la aguja y ahora voy a tejer de regreso ahora voy a ir muy despacito para volver a explicar esta parte de acá como es que corto la carrera ¿si? entonces tomo el color anaranjado y tejo diez puntos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez levanto la hebra paso el punto a la aguja derecha y la hebra que tengo aquí envuelve el punto hacia abajo doy la vuelta a mi tejido y con mi aguja derecha retiro el punto que envolví y este cordoncito o lana se va hacia abajo para que yo pueda tejer mis diez puntos restantes doy la vuelta a mi tejido y nuevamente con el color crema tejeré todos los puntos los quince puntos totales del derecho sin hacer nada más miren como queda aquí tenemos las vueltas cortadas que son las de color naranja que llegan hasta aquí solamente hasta el punto número once ¿si? porque tejemos diez anaranjadas y envolvemos el punto número once entonces es así como vamos a continuar tejiendo de esta misma manera hasta que nuestro tejido tenga unos centímetros más de largo a ver miren chicas así es como va quedando nuestro tejidito miren las carreras en el segundo color que es el color naranja no llegan hasta el final del tejido de la hilera entonces miren vamos a contar solo los musguitos que tenemos en color tabaco ¿no? tabaco no perdón en color beige no es tabaco es beige tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince vamos a tejer hasta que tengamos 22 musguitos cuando tengamos 22 musguitos luego les indicaré cómo es que vamos a continuar ¿si? entonces seguimos siguiendo seguimos haciendo así nuestras vueltas entrecortadas bien chicas miren aquí tenemos ya las 22 carreras o los 22 musguitos porque no son 22 carreras vendrían a ser 44 carreras ¿no? cada uno de estos surquitos o musgos sale de dos carreras entonces tenemos dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte y veintidós a partir de aquí lo que vamos a hacer es repetir esta franja que tenemos aquí esta desde aquí de carreras completas tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y con esta beige que la vamos a contar serían nueve entonces si aquí ya tenemos la beige completa nos faltarían ocho carreras combinadas entonces vamos a tejerlas de la siguiente manera ya sin entrecortar las carreras todas van a ser tejidas normalmente de 15 puntos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez aquí cortábamos pero no vamos a cortar seguimos así catorce y quince completas ¿sí? regresamos con el mismo color como estábamos haciendo inicialmente ¿sí? estoy tejiendo rápido porque ustedes ya saben cómo se teje el punto de Santa Clara esto es algo fácil y sencillo ¿sí? si de repente tú estás mirando el video y tienes deseos de tejer esta babuchita pero todavía aún no has tejido nada o de repente eres una experta en ganchillo pero no en dos agujas y tienes deseos de aprender no olvides que aquí en Vivir Tejiendo hemos pensado también en las que están iniciando sus trabajos en dos agujas y tenemos videos tutoriales donde te mostramos desde el básico a dos agujas desde cómo montar los puntos cómo calcular los puntos para cada talla de prenda los puntos básicos las disminuciones los aumentos en fin allí tienes todo lo que puedes necesitar para volverte una experta en dos agujas o palitos así que no dudes en visitar nuestros videos y así vamos a continuar tejiendo los quince puntos ida y venida es decir dos carreras en cada color así miren como lo tenemos aquí entonces si lo ponemos así vendría a ser esta corresponde a esta 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 le corresponde a esta y nos faltaría tejer todo esto que son un, dos, tres, cuatro, cinco y seis musguitos más alternando alternando los colores entre naranja y beige vamos a continuar entonces bien miren acá ya tenemos prácticamente las nueve carreras que les decía tenemos contamos desde aquí desde la que está completa porque esta anaranjada está incompleta contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y aquí tenemos una carrera en beige que va a ser la número nueve cuando cerremos los puntos de esta manera tejiendo dos juntos del derecho tomados por detrás así vamos a cerrar con este color que es el color beige nuestros 15 puntitos no vamos a ajustar demasiado la hebra vamos a hacerlo sueltito nada más para que la costura nos quede muy bien también y de esta forma sencilla, práctica y también novedosa tenemos ya nuestro zapatito o babucha como tú quieras llamarle ahí está el último punto vamos a cortar la lana de un tamaño que nos sirva para poder coser aseguramos aquí y con esta lanita que tenemos acá también vamos a darle largo porque vamos a asegurar no la podemos dejar allí porque podría soltarse nuestro tejido entonces vamos a asegurarla de la siguiente manera haciendo un nudito y dos nuditos y luego podemos perder por allí este brito si miren así es como queda por el revés así es como queda por el derecho y me da la idea que nos podía servir también para un bonito canesú bien pero miren vamos ahora a coser de esta manera encaramos el derecho vamos a coser así derecho con derecho ensartamos nuestra agujita lanera y vamos a coser primero esta parte en color beige tomando punto con punto como ya lo hemos hecho anteriormente bien miren hemos cosido esta parte de acá y lo que vamos a hacer ahora es cerrar la parte de abajo si podemos usar cualquiera de los dos colores con los que hemos tejido en este caso yo voy a usar el color naranja hacemos el nudito y vamos a ir acá a los primeros puntos vamos a asegurar muy bien porque algo que debemos de aprender es que nuestras costuras deben de ser muy pero muy muy seguras ya que cuando la vemos la prenda ya sea que la hemos hecho para nosotros o para alguien más esta prenda no debe de desbaratarse debe de quedar muy bonita entonces vamos a ir cosiendo así miren cosemos el anaranjado con el crema y el crema con el anaranjado ahí están así y así vamos a continuar cosiendo toda la base si y bien miren así es como ya hemos cosido nuestro zapatito y como queda si miren así aquí está la costura dentro entonces lo que vamos a hacer es introducir nuestro pesito este zapatito va en la talla desde el 35 hasta el 39 porque recuerden que el punto de elástico cede bastante si entonces va como para cuatro tallas distintas y así es como queda miren si ustedes desean pueden ponerle allí un botoncito pueden ponerle una flor lo que deseen un adorno un adorno de cualquiera de las aplicaciones que ya hemos tejido cualquiera de las aplicaciones que hemos tejido aquí en vivir tejiendo bien espero que les haya gustado lo hicimos con mucho cariño para ustedes es un modelo distinto ya y con una técnica diferente también que es la técnica de vueltas entrecortadas bien hasta una próxima oportunidad que Dios las siga bendiciendo que me las cuide mucho que aumente el talento en sus manos y hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!